Sueña con que la critiquen o la juzguen por lo que hace y no por cómo se viste. Y es que durante su visita a Kenia ha recibido críticas por usar un casco colonial. Así como los que conquistaron Kenia y los que tenían esclavos en Kenia, así se vistió la señora. Otro error de vestuario se pregunta la prensa. O a lo mejor ya es totalmente... ¿Premeditado? ¿Premeditado? Es absolutamente con toda la intención de Melania Trump. Porque, a ver, acuérdate de esa chamarrita de Sara que llevó cuando fue a reunirse con familias en la frontera, familias inmigrantes. Una chamarrita que decía, I don't care, do you? Creo que decía, sí, a mí no me importa, ¿a ti te importa? Y ahora va... Yo no sé si es ignorancia, ¿no? O sea, con todo el respeto que la primera dama de los Estados Unidos se merece. No sé si es ignorancia de ese pasado colonial, colonialista de Kenia. Ese sufrimiento que tuvieron muchas personas debido al colonialismo en Kenia. Que se pone ese casco. No sé si es ignorancia de eso o lo hace a propósito. Que lo aclare, por favor. No, hombre, ya. O sea, verdaderamente parece que la señora se va de safari. Trae unas botas ahí también de diseñador, hasta casi las rodillas. Son ridículas las imágenes. Dirían muchos en México, si tiene el dinero, que se las compre. Ya ves, por lo de la fiesta de César. De César Gáñez. Empezamos de bruta y ya Toño hasta de ratera la está culpando a Melania Trump. Dice que iba con una chamarrita de Sara. ¿Qué? Si es de Sara, ¿qué la andaba trayendo Melania puesta? Si era de Sara, pues que se la devuelva a Sara, caray. Hola, compañera. Ya extrañábamos el humor de este. Oigan, vamos a ponernos serios.